La verdad es que es el cambio del paño de la bandera de ceremonias que tiene la Facultad de Ciencias Sociales que hemos decidido reemplazar la vieja bandera de ceremonias por una nueva. La bandera vieja de ceremonias creo que estuvo desde los inicios de la Facultad, de manera tal que ya tiene algunas situaciones que nos motivaron a reemplazarla. Y tal como lo establece el protocolo, ese cambio de bandera tiene que hacerse a través de un acto formal donde se lee la resolución por la cual se reemplaza la bandera, se autoriza el reemplazo de la bandera, se la entrega a los abanderados y se guarda la bandera que nos acompañó prácticamente durante toda la vida. Yo tengo idea de que esa bandera debe estar acá en la Facultad de Ciencias Sociales desde fines de la década del 70. Y bueno, yo creo que ya cumplió un ciclo, ya nos representó ante la comunidad en los actos importantes donde había que estar presente como institución, como facultad, como universidad. Así que bueno, hoy tenemos ese privilegio de estar participando en el cambio del paño de la bandera de ceremonias de nuestra Facultad. Lo que yo quiero resaltar y rescatar de la insignia patria bandera es el hecho de que como símbolo patrio nos da identidad, nos da presencia, nos hace ser como pueblo argentino. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes y más sobresalientes de la insignia patria. ¡Gracias!